Hola mi gente, ¿cómo están? Quiero aclarar una cosa para la gente que tiene dudas y que se ha confundido. Jamás, jamás le pagué ni 75 dólares ni nada a esa persona que anda diciéndolo por ahí porque en el programa de La Mega yo era un empleado. Yo cobraba un salario como todos los demás y a todos los que trabajaban en el programa, músicos, actores, escritores, todo, les pagaba La Mega. Le pueden llamar a La Mega o a esa persona para que se lo corroboren. Jamás le pagué a esa persona. En fin, que esto es una aclaración para la gente que me sigue y que me quiere y que han dicho bueno, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu verdad? Pues esta es mi verdad. Lo que dice esa persona no es cierto. Esa persona falta repetidamente a la verdad. Una cosa es criticar a una dictadura y a los dictadores que me parece fantástico y otra cosa es criticar o tratar de humillar o desacreditar a un montón de artistas cubanos que incluso están en contra de la dictadura, creando división y quitándole valor y dándole armas al enemigo contra una gente que también está luchando por una Cuba mejor. Solo una cosa más. Que hable mal de ti una persona de credibilidad, de prestigio, una persona respetable, está jodido. Pero que hable mal de ti una persona que habla mal de todo el mundo, que se ha peleado con todo el mundo, que ha calumniado a todo el mundo, incluso a Willy Chirino que es un símbolo de todos los cubanos en el mundo. Aquí todo el mundo sabe quién es quién y no hay que dejarse manipular tan fácilmente. Gracias a todos los que me siguen y me quieren y gracias a todos los que cada semana van a ver nuestra obra de teatro que es un exitazo y donde nos lo pasamos genial y donde todos los actores están felices y donde todos nos queremos un montón. Más allá de lo que cualquier alma pobre pueda decir. Mi gente, los quiero.